Los políticos mexicanos, ¿qué tanto respetan la propiedad intelectual? Se me encarga de por favor Yo con Antonio, yo con Antonio Tarek, vamos todos a votar Yo con Antonio, yo con Antonio Tarek Cuando gobierne el sol, en tu distrito Más seguridad, más empleo, más servicio Preparada, transparente, empoderada, decidida, aguerrida y siempre comprometida Abogada, activista, sin conciencia ¿Qué sentirías si tuvieras en tus manos Lejorar aguas calientes para ti y tus hermanos? Morena Gia, es la razón Votar el 6 de junio, la solución Posto masivo, Morena Raza Supongo que no es grave que quienes aspiran a gobernarnos O a crear nuestras leyes, no respeten las leyes y tratados internacionales O a crear nuestras leyes, no respetan las leyes, no respetan las leyes y tratados internacionales Gracias.